Antes de cantarla quiero yo pedirles un favor muy especial Y no es un préstamo, no Queremos que si ustedes No la cantan a nosotros, a ver como se escucha Esa canción es de los temas con sentido, sin lugar a dudas La canción más importante de nuestra carrera Es algo que dice Más o menos así para hacer ¡Vámonos hermano Yela! Más o menos así para hacer Extraño Tu mirar, tu sonrisa Y todas estas caricias Que le di su mirar Por el corazón Necesito decirte Que no voy a olvidar de un grande triste Porque solo soy de ti Y para ti no sé Necesito decirte Que me están esperando por ser triste Una posibilidad De volver Y eso es lo que soy Y eso es lo que esperaba Que te mande Me dice Que no voy a olvidar de un grande triste No voy a olvidar de un grande triste Que no voy a olvidar de un grande triste Porque solo soy de un grande triste Y para ti Necesito decirte Y que no voy a olvidar de un grande triste Y que no estaré esperando por ser triste Y que no estaré esperando por ser triste Una posibilidad de volver Y que no estaré esperando por ser triste 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 Él no merece cada día que sale en tus ojos No hay goles por él Que a mis amigos y que solo se burlaban de tu amor No hay goles por él Que me sabe que existe alguien que quiere de verdad Que la Navidad es preciso porque tú la no estás Con esperanza, de cariño, de animación, nada más La sombra mía no es que te lo puede mostrar Y este que se mueve con ti soy yo El que ha soñado por ser tu amor El que dolía en mi casa por llegar a ser tu sueño de tu corazón Que se quede con ti soy yo El que ha soñado por ser tu amor Quedaría muy hermosa porque llegaste dueño de tu corazón No hay goles por él No hay goles por él No hay goles por él Debes haberme insistido a mi mujer de verdad Que no a nadie más es preciso porque tú no le puedes dar Una esperanza de cariño no dimosna nada más La solo mira y verás que te lo puedes traer Es el que se fue por ti soñar El que ha soñado en ser tu amor Me quedaría con risa por llegar a ser tuyo de tu corazón Es el que se fue por ti soñar El que ha soñado en ser tu amor Que también cualquier cosa por llegar a ser tuyo de tu corazón Es el que se fue por ti soñado en ser tu amor En una noche de luna Y yo me di que me amaba Y yo le pregunté Y yo le pregunté Y yo le pregunté Y yo le pregunté Por ti Por ti Por ti Por ti Ya, ya, ya Me entregué con otro Y yo le pregunté Por ti Y yo le pregunté Por ti Si pienso que se te quiero Vuelve a mí Y ya no viste ese foco se me dio Te perdono porque es sin temor Se me va a llorar el corazón Se me va a llorar el corazón Se me va a llorar el corazón Queremos en esta noche nuevamente agradecerles su cariño, su presencia En estos festejos de su santa patrona, santa Inés Muchísimas gracias por permitirnos a sus servidores de conjunto primavera Venir a traerles un poquito de alegría En esta noche nos acompaña